En efecto, Carlos, nos encontramos aquí en la avenida, en la intersección que tiene esta problemática actualmente por el robo de cables aquí que ha dejado sin el sistema de semaforización a más de 10 avenidas aquí del centro de Guayaquil. Como bien lo mencionaba Carlos, en horas de la mañana no se encontraba presencia de agentes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad. Pese a esto, bueno, horas más tarde llegaron, minutos más tarde llegaron y nos han comunicado que, bueno, así como se despliegan aquí, están desplegados en otras intersecciones, como podemos observar en sus pantallas. Esto es lo que dejan los chamberos, esto es lo que dejan, bueno, los delincuentes que se roban los cables metros y metros de cable para llevarlas hasta las recicladoras y vender el cobre. Este robo ha dejado hoy por hoy ya casi hace un mes sin el servicio de semaforización a más de 10 intersecciones. Bueno, es lo importante del patrullaje preventivo en horas de la noche porque Guayaquil tiene cámaras de seguridad, Guayaquil cuenta con agentes policiales, pero no hay un patrullaje preventivo para, en horas de la madrugada, evitar que los chamberos o los delincuentes se roben los cables del sistema de semaforización. Les hemos preparado un reportaje para contarlos un poquito a detalle cuáles son las intersecciones que están siendo afectadas. Adelante. Así lucen varias esquinas en el centro, norte, sur y noroeste de Guayaquil. Las tapas de alcantarillas están fuera de su lugar porque los hacheros, hurtadores de cables, levantan la tapa para luego llevarse metros y metros del material, dejando sin servicio al sistema de semaforización. Y todo por el famoso cobre que es comprado en las recicladoras, cómplice de este malestar, ciudadano. Sí, a nosotros también nos ha causado el problema porque se hace un caos, pero dice que los hacheros que se han llevado la plaquita, los hacheros. Dos meses más o menos, es que yo estaba aquí cuando estaban arreglándolo, pero a la noche del día ya se dañó pues. En un recorrido se pudo constatar que no funcionan en las intersecciones de la avenida Casorina y entrando por la cooperativa Valero Estacio, Esmeralda y Vélez, Esmeraldas y Cuenca, Los Ríos y Gómez Rendón, Gómez Rendón y Machala, Raúl Clemente Huerta y avenida 25 de Julio, Sucre y 10 de Agosto, Lizardo García y Venezuela, Tunguragua y Hurtado, Córdoba y Juan Montalvo. Eso lo hacen en la madrugada. Aquí ya tienen más de un mes y no pueden reparar. Imagínate, allá hay accidente, allá hay acá. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que se llevaron los cables de los aparatos, eso. Tan preocupante es la situación, dicen, pues los accidentes no han faltado como el de Machala y Aguirre. Una persona resultó herida ante el fuerte impacto entre los dos vehículos. Imagínense el congestionamiento que hacen aquí a los vehículos. Hay peligro. Tanto un carro que se vía, los peatones son los primeros que corren peligro en el día, peor no digamos en la noche. Y en Portete y Lizardo García están los uniformados de ATM. Afirman que son de gran ayuda porque en toda esta esquina van dos meses con semáforos apagados. Y por culpa de los hurtacables, el malestar continúa. Como lo pudimos observar en el reportaje, esa problemática del robo de cable por parte de estos delincuentes en horas de la madrugada ha causado. Y se ha traducido en accidentes de tránsito que incluso le pueden cobrar la vida a los ciudadanos que transitan por estas intersecciones. Ya la Autoridad de Tránsito y Movilidad ha hecho un listado de estas intersecciones que no cuentan con el sistema de semáforización hace varias semanas. Justamente vamos a conversar con un agente de tránsito que se encuentra justamente aquí en la avenida. Ojalá y podamos conversar con él si mi camarógrafo me ayuda. Es un agente de tránsito en esta intersección. Y queremos preguntarle a la gente justamente en qué intersecciones van a estar desplegados justamente por esta problemática. Buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. ¿En qué lugares van a estar desplegados debido a esta problemática de la falta de semáforización? Ya, Portete y Lizardo García donde nos encontramos y Venezuela y Lizardo García. Hasta eso vamos a tomar las riendas en el asunto para ayudar hasta que puedan arreglar el semáforo. Ya que los miembros y la gente nos dejaron sin luz y tenemos que tratar de ayudar a la ciudadanía. ¿Cuántos metros más o menos se robaron? Desconozco, señorita, pero sí realmente nos causaron daño en estas intersecciones importantes y tenemos que tratar de ver la forma y la mejor manera para ayudar a la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo van a estar así estas calles? Tenemos que esperar hasta que las autoridades, nuestras autoridades nos indiquen. Hasta eso vamos a ayudar a la ciudadanía en estas calles importantes. Listo, muchísimas gracias. No queremos interrumpir el trabajo de la gente porque justamente se han reportado accidentes de tránsito en estas intersecciones. Vamos a ampliar a detalle esta información porque es preocupante que en horas de la noche no haya patrullaje preventivo por parte de la Policía Nacional que no pueda detener a estos delincuentes que se roban metros y metros de cables del sistema de semáforización. Es increíble, son más de 10 intersecciones del centro de la ciudad que no cuentan con el sistema de semáforización hace varias semanas y que a causa de que los delincuentes se roban los cables del sistema de semáforización en horas de la noche a falta del patrullaje preventivo que ya hemos venido reportando en horas de la madrugada. Son metros y metros de cable. No es solo un cable que se llevan en una maletita. Son varios metros que se llevan, que los arrancan. Es toda una operación que hacen los delincuentes en horas de la noche, en horas de la madrugada. A vista y paciencia de nadie porque a Guayaquí no la cuida nadie en horas de la madrugada. Es la información que tenemos a esta hora. Volvemos con ustedes a Estudios. Buenos días. ¡Gracias!